Han pasado tantas cosas desde la última vez que nos vimos. He cambiado tanto, pero no ha cambiado la forma en que te quiero, en que te extraño. Hoy hay fiesta en mi alma, mi espíritu está junto al tuyo. He planchado mi ropa y he hecho tu comida favorita. Recibe esta ofrenda que nace desde mi corazón, que por ti late aquí adentro. No quisiera decirte adiós, pero ten por seguro que mientras yo esté aquí, tú siempre vas a vivir, siempre estarás conmigo. Día de Muertos 2022 Una ofrenda del corazón Una serie de www.viveoaxaca.org